A 8.info Hoy nos movilizamos desde el sindicato LA porque queremos a las personas presas y exiliados y exiliadas vivas y en casa. Y nosotros queremos plantear también que la crisis acelerada por el coronavirus, la crisis sanitaria, climática y social, también ha tenido efectos en las personas presas. ¡Eh, no patera! ¡Eso va a patera! ¡Eso va a patera! Han sufrido un doble confinamiento porque han estado encarceladas a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros de sus casas, pero también no han podido recibir visitas de sus familiares y han visto cómo su salud se ha puesto en juego porque el gobierno no ha garantizado medidas para su salud. Nosotros y nosotras entendemos que esto genera una situación grave a la que se le tiene que poner solución de manera inmediata. Y vamos a citar dos ejemplos, el preso Yulen Achurra que sufrió un derrame cerebral y el preso Navarro Pachi Ruiz que hoy cumple 26 días en huelga de hambre. Estos son casos que tienen que tener prioridad y a los que se les tiene que dar solución de manera inmediata desde la calle pero también desde las instituciones y desde el gobierno de Navarra. ¡Eso va a patera! ¡Eso va a patera! ¡Eso va a patera! Y el radio te dicen ¡Usted es una sistema que te hacen de valorografía! ¡Usted es una mesa que te hace! ¡Usted es una Zelensina que te hace!